Poco me insistí, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío en mi ser, si el gran amor de ti no muere, si no muere, no lo te dará, pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno, que no morirá, hay que morir para vivir. Para vivir entre tus manos confío en mi ser. Hola hermanos.